Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Continuamos entonces haciendo la presentación de nuestro maravilloso equipo MUNAI. Hoy les vamos a presentar a Ana Cristina Jaramillo. Ana Cristina lleva mucho tiempo estudiando esencias florales, aromaterapia, esencias minerales inclusive, todo lo que está asociado al bienestar energético, emocional del ser humano. Entonces, ella es la fundadora y creadora de BioHana, que yo sé que la han visto en redes sociales y nos va a acompañar en MUNAI aportando truquitos, sabiduría y luz a todas las personas que quieran llegar para que aprendan a manejar su cuerpo, su mente, sus emociones a través de la naturaleza, de la aromaterapia y de las esencias. Entonces, les presento a Ana Cristina, ya ella les va a contar con más detalle. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un gran placer estar al lado de mi maestra del amor, de la luz y la sanación. En esta ocasión queremos invitarlos muy especialmente a un taller demasiado sanador y amoroso a través de las esencias florales, las esencias minerales y los aceites esenciales. Pues ellos nos transmiten una información vibracional para el campo del ser o el campo electromagnético, para que podamos equilibrar nuestras emociones, para que mejoremos nuestros pensamientos, para que podamos transmutar y transformar todas aquellas sensaciones de estrés, de desarmonía que actualmente nos está generando tanto el estrés del día a día. Por eso queremos invitarlos muy especialmente, para que nos acompañen desde el amor y desde la luz en este taller sanando con las esencias. Pues la Madre Tierra nos entrega toda su energía vital para que podamos estar transmutando constantemente todos aquellos pensamientos, aquellas emociones y aquellas sensaciones que no nos permitan empoderarnos de nosotros mismos y no nos permiten estar en conexión con nuestra energía vital. Los esperamos el 7 de abril en Munay, en San Pedro de los Milagros, en este maravilloso espacio para que nos acompañen en este hermoso taller. Les mando un abrazo demasiado luminoso y un beso. Hasta pronto.